¿Te has preguntado alguna vez cómo se pueden transformar simples contenedores marítimos en impresionantes obras arquitectónicas? Prepárate para un viaje a través del mundo de la arquitectura modular y descubre cómo estos contenedores, inicialmente diseñados para el transporte de mercancías, se convierten en innovadores edificios. Acompáñame en este viaje y descubre por qué los edificios hechos con contenedores marítimos están ganando popularidad por todo el mundo. 16. Casas contenedores de lujo de Container Bill Group. Esta elegante casa se llama Lindenville y está hecha de contenedores de transporte. Estas casas son fabricadas por una empresa australiana que trabaja bastante rápido, terminaron de construir esta casa en solo 10 semanas y les tomó solo 5 horas colocar los contenedores en su lugar. Una razón por la que son tan rápidos es porque fabrican ellos mismos los contenedores. Para la Lindenville utilizan contenedores de 6 metros. Sin embargo, el interior de la casa es aún más interesante. El propietario quería una cocina elegante con una ventana corrediza moderna y una biblioteca personalizada con estanterías especiales. Los precios de estas casas se negocian caso por caso. El pago inicial para una casa de hasta 250 metros cuadrados ronda los 12.700 dólares. 15. Obras de arte en contenedores de transporte. En Nueva Zelanda hubo una exposición única de las obras de arte de Van Gogh. La gente pudo disfrutar de las creaciones del artista bajo el cielo nocturno. Para hacer esto posible, el organizador instaló una galería temporal utilizando 52 contenedores. Se utilizaron 21 proyectores para mostrar las pinturas de Van Gogh en las paredes interiores. Había espacio no solo para las obras famosas como Los Lirios y La Noche Estrellada, sino también para algunas de las primeras piezas menos conocidas de Van Gogh. Los organizadores utilizaron tecnología Sensor y 4 para sumergir completamente a los visitantes en el mundo de Van Gogh. Esta tecnología ofrece una visión cristalina e incluso agrega animaciones para hacer que las pinturas cobren vida. 14. Estadio de fútbol 974. ¿Has oído hablar del singular estadio construido en Qatar para la Copa Mundial de la FIFA 2022 utilizando contenedores de carga? Se llama 974 y tiene un significado especial. En primer lugar, 974 es el código telefónico internacional de Qatar. En segundo lugar, es el número exacto de contenedores utilizados para construir este estadio de 40.000 asientos. Estos contenedores sirven como paredes y albergan servicios esenciales como baños y tiendas. Muchos describen el 974 como el primer estadio temporal de la Copa Mundial del Mundo. Jugadores famosos como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Kylian Mbappe jugaron en su campo. Después del campeonato, se desmontó el estadio 974, pero hay buenas noticias. The Financial Times sugiere que este inusual estadio podría encontrar un nuevo hogar en Uruguay como parte de la Copa Mundial de 2030. 13. Container 775. Echemos un vistazo a este restaurante llamado Container 775. Fue construido en Brasil y, según las reseñas, no solo es llamativo sino que también sirve platos deliciosos. Cuenta con una calificación de Google de 4,7 sobre 5 y los precios son razonables, lo que le permite disfrutar de una comida por alrededor de 12 dólares. El menú ofrece una variedad de opciones internacionales como pizza, patatas fritas y hamburguesas. Además, Container 775 tiene amplio espacio para organizar fiestas. 12. Proper Tweet y Dribble Lines. En Juanesburgo, la ciudad más grande de Sudáfrica convirtieron uno de sus barrios en una especie de Valhalla Hipster y utilizaron una gran cantidad de contenedores de transporte en el proceso. Una parte clave de este lugar fresco es un complejo de apartamentos llamado Dribble Lines. Está construido con 140 contenedores y ofrece 100 estudios de 4 a 60 metros cuadrados. Si estás pensando en mudarte, el alquiler mensual de un apartamento en Dribble Lines ronda los 250 dólares. ¿Considerarías alquilar un apartamento aquí? 11. Urban Digger. La gente detrás de estas islas flotantes las llama una forma de vida, construcción y desarrollo de áreas urbanas preparada para el futuro. Cada isla es básicamente una plataforma de hormigón con 9 contenedores en la parte superior. Esta configuración permite apartamentos e incluso espacios comunitarios como áreas de barbacoa. Estas islas obtienen su energía de paneles solares y los apartamentos cuentan con suministro de agua y calefacción. También cuentan con sistemas para el tratamiento de aguas residuales. Puedes ver esto en acción en lugares como Copenhague, donde recientemente se construyó un pequeño vecindario de estas islas en el puerto de la ciudad, con 72 apartamentos. 10. El cielo es el límite. Estamos en Corea del Sur visitando una torre de observación única hecha de contenedores, llamada El cielo es el límite. Para disfrutar de la vista desde los 20 metros de altura, hay que subir 5 tramos de escaleras, pero definitivamente vale la pena. Esta torre se alza sobre la playa y se construyó en 2008. El concepto era combinar una esbelta estructura similar a una telaraña con dos enormes cabezas de contenedor. Según las reseñas, visitar cada cabeza ofrece una experiencia única. 9. Piscinas Modpools. Modpools se especializa en la creación de piscinas a partir de contenedores de transporte. Si bien puede parecer inusual, estas piscinas han ganado popularidad a pesar de su precio inicial de 28.500 dólares. Están fabricadas con contenedores de transporte reciclados, lo que no disuade a los compradores. Vienen en varias longitudes, 4, 5, 6 y 12 metros. Además, los clientes pueden elegir entre características opcionales como escaleras y sillas de spa. El sistema de calefacción a gas por defecto es lo suficientemente potente como para calentar el agua a 30 grados incluso en temperaturas exteriores bajo cero de hasta menos 10 grados. También puedes personalizar tu piscina aún más añadiendo divisorios para crear una zona de jacuzzi. 8. Escuela con contenedores de IPME. Los contenedores desempeñaron un papel crucial en la renovación de una escuela en Estados Unidos. Utilizando 32 contenedores, ampliaron la superficie de la escuela en 929 metros cuadrados, además de añadir un nuevo gimnasio. Lo mejor es que si la escuela necesita mudarse, estos contenedores se pueden trasladar fácilmente a un nuevo lugar. Además, como estos contenedores están hechos de materiales reciclados, también es una victoria para el medio ambiente. Este proyecto tuvo tanto éxito que se ganó el prestigioso premio Green Design, que reconoce los productos, servicios y proyectos respetuosos con el medio ambiente elegidos por un panel de expertos. 7. Escultura de contenedores en Leabre. En 2017, la ciudad francesa de Leabre celebró su 500 aniversario y esta obra de arte fue un regalo especial para la ciudad. Está hecha de contenedores de 6 y 12 metros que forman dos arcos que se cruzan, alcanzando alturas de 29 y 40 metros. Tiene sentido que utilizaran contenedores, ya que Leabre es uno de los puertos más grandes de Francia. 6. Containbow. Veremos una colorida escultura de arco iris en la ciudad australiana de Fremantle. Se construyó utilizando 9 contenedores y solo tardó 12 horas en montarse. Esta obra de arte no solo hizo felices a los lugareños, sino que también atrajo la atención de personas de todo el mundo que observaron su construcción en internet. Por cierto, este proyecto del arco iris superó a otras 27 propuestas en un concurso local, así que hay una buena probabilidad de que veamos más arte creativo en el futuro de Fremantle. 5. Microtorre. Viajaremos a la ciudad de Columbus, Ohio donde uno de sus estacionamientos encontrarás la microtorre, una creación impresionante. Utilizaron un contenedor de 12 metros para crear una mini torre que se integra perfectamente con los edificios altos a su alrededor. En su interior, la microtorre dispone de espacios para talleres, oficinas y un aparcamiento para bicicletas. Lo verdaderamente genial de esta pequeña torre es su iluminación y los grandes ventanales con vistas panorámicas. Se construyó como parte del proyecto artístico Voltwoods, que trata de encontrar nuevas formas de utilizar los espacios públicos. 4. Casa Box. Toma un contenedor de transporte, transfórmalo en una casa portátil, añádele ruedas y tendrás Casa Box. Estas instalaciones utilizan contenedores de 6 metros y son una opción ideal para campistas, viajeros y entusiastas de la movilidad. Si necesitas una oficina móvil, Casa Box también es perfecta. Puede expandirse 5 metros, alcanzando un espacio de 36 metros cuadrados. En su interior encontrarás dormitorio, cocina, baño, sala de estar, además de estar amueblada, equipada con electrodomésticos y decorada con estilo. Si deseas diseñar tu Casa Box ideal, puedes utilizar el configurador online de la empresa y rellenar un formulario. 3. Casas con contenedores de transporte. Un diseñador estadounidense concibe así las casas contenedor. Curiosamente, un concepto muy similar fue desarrollado por el estudio israelí Potach Architects, que no se quedó solo en la idea y la convirtió en realidad. La casa de Potach Architects ahora adorna la ciudad israelí de Asdad. El puerto de Asdad es uno de los tres principales de Israel, por lo que la casa contenedor funciona como oficinas y espacios técnicos para los servicios portuarios. La característica más destacada de la casa es una escalera de contenedores situada en un ángulo de 30 grados. 2. Fabricación con residuos plásticos en contenedores. Los expertos del Fondo Mundial para la Naturaleza calcularon que las personas producen alrededor de 53 kilogramos de plástico por persona al año. Si no tomamos medidas, podría haber más de 12.000 millones de toneladas de residuos plásticos en nuestro planeta para 2050. Afortunadamente, estas pequeñas fábricas pueden ayudar a solucionar el problema. Recogen residuos plásticos, los trituran y los utilizan para fabricar cosas como macetas y volardos de tráfico. Estas fábricas funcionan con energía solar, con una capacidad de aproximadamente 10 kilovatios, y cualquier excedente de energía se almacena en baterías. Además, están construidas sobre una base estándar de contenedor de 6 metros, lo que facilita su transporte a cualquier lugar. 1. Contenedor de almacenamiento para motocicletas. ¿Qué ocurre cuando añades persianas enrollables a un contenedor? Puedes utilizarlo para casi cualquier cosa. Un contenedor estándar de 6 metros ofrece suficiente espacio para un trastero o incluso un taller. Además, tienes opciones, puedes elegir persianas normales, resistentes al fuego o insonorizadas, según tus necesidades. También puedes elegir entre mecanismos de elevación eléctricos o manuales, y las persianas enrollables pueden tener hasta 10 metros de ancho con una altura limitada solo por el tamaño del contenedor. Ten la seguridad de que estas persianas están construidas para resistir el viento, el agua y los vándalos. Y sí, puedes elegir el color que quieras para tus persianas. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en dejar tu comentario con tu opinión. Además, no olvides compartirlo, darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones. Gracias por acompañarme hasta el final y hasta la próxima.